qué tal soy la maestra laura gasos de la clase de diseño de experimentos vamos a dar continuidad a la lección la prueba no paramétrica de cruz calhualis en el análisis sensorial en esta ocasión vamos a revisar cómo construir la matriz de datos en el excel y luego cómo procesar esos datos en el software estadístico stat graphics recordemos primero en el sistema de diseño de experimentos que hemos trabajado con un artículo de ejemplo que ha sido publicado en el 2020 por machado colaboradores y donde tenemos la comparación de tres formulaciones de muffins que es una formulación estándar de finas hierbas otro con enriquecido con proteína de suero y otro enriquecido con proteína de soya texturizada y estos muffins son evaluados por los pacientes que tienen hemodiálisis y entonces a ellos se les hace un análisis sensorial descriptivo comparativo y se les da un cuestionario donde van a evaluar la apariencia color sabor color y consistencia de los muffins utilizando la escala hedónica vamos a ver el cuestionario muy bien vamos a suponer que este es el cuestionario que se le dio a cada paciente y entonces él anota su nombre se le pone una clave y luego aquí se le presentan los muffins y él toma cada móvil este es un primer móvil no se sabe cuál es y él empieza a evaluar la apariencia por ejemplo y aquí tiene que poner un valor este valor corresponde a lo que está en esta tableta que son precisamente los grados de la escala hedónica que va del 1 al 9 el 9 significa que le gusta muchísimo y el 1 significa que le disgusta muchísimo entonces el prueba el móvil acá los tenemos si se acuerdan estos son los móvins prueba cualquiera de los tres móvins que le sabe cuáles son y al probarlo se le empieza a evaluar cada uno de estos descriptores de lo que son el nivel de agrado que tenga para cada uno de ellos y completa pues toda esta información este es el cuestionario que contesta ahora bien toda esta información hay que vaciarla en una hoja de excel vamos a ver cómo se hace vamos a ir al excel muy bien estamos aquí en el excel y lo que hemos hecho es construir las columnas la primera columna son los pacientes participantes o los jueces de la evaluación sensorial luego tenemos una columna para describir cuál es el móvil y luego tenemos las variables de respuesta que son estos descriptores apariencia color aroma sabor y consistencia para el ejercicio voy a realizar como ejemplo apariencia y color y ustedes podrán hacer todos estos y completar todos los demás bien entonces vamos a ver que para el paciente 1 se tomó su papeleta y se vació aquí la información en cada una de estas filas pues precisamente escribiendo la inicial o la clave en este caso yo puse la inicial del tipo de móvil este es el móvil estándar pero se pone la clave que venga en la papeleta y luego se vacían los valores que haya asignado de nivel de agrado para cada descriptor y se hace esto para cada uno de los participantes y así se van llenando estas filas y estas columnas podemos ver acá más adelante todos estos son les dimos 40 40 datos para que ustedes puedan practicar y acá tenemos los que corresponden otros 40 datos para los móviles que están enriquecidos con la proteína del suero y acá está por ejemplo el paciente 1 con lo que él opinó y por acá más abajo van a encontrar otra vez el paciente 1 con sus opiniones con respecto al móvil enriquecido con proteína de soya entonces todo este vaciado pues se hace con mucho cuidado para no equivocarnos en la captura del valor que hay asignado de la de la escala hedónica y así es como se construye la matriz de datos para el caso de este tipo de investigaciones vamos entonces a copiar todo esto y a pasarlo al software estadístico donde en este caso ya lo tenemos capturado aquí está esa misma matriz de datos aquí ya está capturada ahora vamos a proceder a hacer los cálculos que son muy sencillos como esto es similar al diseño completamente al azar y es una comparación entonces vamos a elegir del menú comparación elegimos análisis de la varianza y esta es una nueva simple igual que el diseño completamente al azar elegimos la primera variable de respuesta que es la apariencia y los móviles en este caso son el factor le damos a aceptar y ya tenemos estos resultados vamos a complementar acá en las tablas precisamente la prueba de cruzcal iguales y eso es todo en las gráficas no no hay nada más que elegir se quedan estas solamente vamos a utilizar esta gráfica que está aquí muy bien vamos a ver los resultados de la tabla de análisis de la varianza por ejemplo esta tabla dice que el valor de p es mayor de punto 05 entonces no hay diferencia significativa en el descriptor de apariencia entre los tres móviles el nivel de agrado para apariencia es el mismo ahora vamos a ir a la prueba de cruzcal iguales y en este caso su valor de p también que no los da también es mayor de punto 05 corroborando entonces lo que vimos en la tabla de análisis de la varianza lo importante aquí es entender que en este caso la prueba no se hace con las medias vamos a leer que es lo que nos dice por aquí dice en este caso que la prueba o el test de cruzcal iguales es la prueba para la hipótesis nula de igualdad de las medianas fíjense bien entonces se trabaja con las medianas dice de la apariencia que es el atributo en estudio en este momento dentro de cada uno de los tres niveles del muffin es decir tenemos el estándar el que está enriquecido con la proteína del suero de soya perdón y luego la proteína del suero luego dice que se calcula el rango medio para los datos en cada nivel y puesto que el valor de p es superior o igual a punto 05 no hay diferencia estadísticamente significativa entre las medianas entonces esto que está aquí es el rango promedio que se calculó que se calculó para cada nivel y de acuerdo a los cálculos matemáticos que se hacen en la prueba de cruzcal iguales pues tenemos interpretando el valor de p que no hay diferencia significativa y es todo lo que se hace en cuestión de tablas y de cálculos y en el caso de las gráficas normalmente esta gráfica viene de esta manera cuando lo haces por primera vez entonces lo que yo les recomiendo es que apliquen el botón derecho del mouse den opciones de ventana y le cambien aquí donde dice la mediana porque no tenemos medias tenemos medianas y entonces le damos a aceptar y pues se forman estas especies de cinturas que están aquí que les llaman muescas y entonces aquí podemos recopilar estos valores pero por ejemplo para el estándar es este valor para el que tiene soya es este valor de 6 y medio y para que tiene suero vamos a tomar este valor aquí donde está esta parte más angosta que es el valor de 7 para que queremos estos valores algo que les recomiendo si gustan hacerlo es empezar a construir una gráfica de este tipo que yo empecé ya a construir aquí aquí puse ya los valores que se obtienen en este caso para la apariencia y son estos valores que están acá voy a borrar un momento este para que vean cómo desaparecen de aquí entonces tengo estos tres valores que por lo pronto no se ven pero si vuelvo a poner los valores que ya calcule para aroma y para color que tomé de esas gráficas entonces empieza a construir este gráfico que está aquí y entonces esto me va dando una idea de qué es lo que pasa por ejemplo en apariencia que tan cercanos o lejanos están en cuanto a sus valores de las medianas acá está el aroma son los tres están en el mismo punto y aquí en el color ya me dio una ligera diferencia son muy pequeñas las diferencias en medianas pero es una forma de representar precisamente los datos y aquí me dice que las gráficas en el caso de la que es azul pues representaría el muffin estándar el que está en anaranjado sería el muffin enriquecido con proteína de soya y el que está en gris es el muffin enriquecido con la proteína este es de suero perdón y este es de soya bien entonces es un tipo de gráfico que les puede servir para sus informes bueno regresamos entonces al estadístico y finalmente pues les voy a comentar donde podemos hacer por ejemplo la prueba de la que son datos que no tienen comportamiento normal que es otra de las características igualmente que para diseños completamente al azar podemos grabar los residuos los vamos a tomar de este disco que está aquí y vamos a grabar los residuos y le damos a aceptar minimizamos estos resultados y aquí tenemos la columna ya de los residuos y si se acuerdan nos vamos a ir aquí en esta sección de descripción nos vamos a la distribución nos vamos a la distribución nos vamos a los datos no censurados nos vamos entonces a graficar como datos ahora los residuos y acá en esta parte vamos a poner en los datos de la apariencia por ejemplo le vamos a dar aquí le damos aceptar y entonces vamos a irnos a la tabla para decirle que queremos el test de la normalidad entonces vamos a buscar en esta parte del medio precisamente la prueba de chapiro wilks y esta prueba pues ya nos dice por acá abajo que el por el p valor de esta prueba dice podemos rechazar que los residuos proceden de una distribución normal con un nivel de confianza del 99% entonces efectivamente este tipo de datos no atienden como pueden ver aquí en esta gráfica no atienden a una distribución normal y es por eso que hacemos los cálculos de la comparación con la prueba de Kruskal-Wallis entonces los invitamos a que ustedes este hagan precisamente los demás descriptores como son aroma, color, consistencia, sabor incluyendo la apariencia y que puedan completar vamos a ver finalmente aquí el sabor nada más como uno más que podemos hacer vamos a ver qué es lo que dicen sobre el sabor rápidamente me voy a Kruskal-Wallis y miren el sabor si tiene diferencia estadística entonces habría que ver cuál es precisamente el sabor que más les agrada o que más les desagrada y eso vamos a ver acá entonces en la tabla análisis de la varianza que está muy aproximada a la frontera entre lo que es significativo y lo que no lo es entonces a lo mejor acá puedo saber con las muescas ¿verdad? cuál es el que les agradó más cuál es el que les agradó menos entonces aquí puedo ver qué les agradó más el que tiene suero aquí está en el valor de 7 y les agradó menos el de soya y el de las finas hierbas pero no están tan diferentes así es que aunque ya el estadístico diga que es significativo esta cuestión del sabor aquí vemos que no es tanta la diferencia claro es muy importante en los análisis sensoriales también escuchar a veces las opiniones o los comentarios que hacen en las papeletas muy bien pues eso es todo y entonces quedo a sus órdenes en laura.gasos.edu.mx para sus dudas y comentarios hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!